Música 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 Dile, yo nací niña o no, no, no sé, no. En mi malo, mo. Pero yo también me malo. Con arreglos ya andaba. Uy, ya, con yo que no entiendes. Sí, ya, con arreglos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No, si, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sobre tuve un montón de errores. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. ah 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 va a dar a y la baby No, 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 no. y 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